¡Eso! ¡Eso! Levanta la mano si tú estás bien buena Pero conmigo te portas bien mala Llegó la hora de bailar esta cumbia La discoteca le pone sabor Todas las chicas se van preparando Para lucir y bailar el cumbión Llegó la hora de bailar esta cumbia La discoteca le pone sabor Todas las chicas se van preparando Para lucir y bailar el cumbión Levanta la mano si tú estás bien buena Pero conmigo te portas bien mala Levanta la mano si tú estás bien buena 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 Pero conmigo te portas bien mala Yo soy lemo, 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 algodón Aunque grupero, grupero soy Con este ritmo me pongo vacilón Con esta nena me pongo calentón Tú eres mala mamacita No me dañen cariñito Cuando yo te pido amor Y tú me miras del montón Me dijiste que en tu cama Yo algún día dormiría Que tus sábanas calientes A mi cuerpo romparían A muchos nenes que te quieren conquistar Pero tus lindos ojitos Solo a mi quieren mirar Eres mala mamacita Pero te voy a robar ¡Eso! Este soy yo Lemo,山, algodón Levanta la mano si tú estás bien buena Levanta la mano si tú estás bien buena Levanta la mano si tú estás bien buena Pero conmigo te portas bien mala Levanta la mano si tú estás bien buena Levanta la mano si tú estás bien buena Levanta la mano si tú estás bien buena Pero conmigo te portas bien mala Llegó la hora de bailar esta cumbia La discoteca le pone sabor Todas las chicas se van preparando Para lucir y bailar el cumbión Llegó la hora de bailar esta cumbia La discoteca le pone sabor Todas las chicas se van preparando Para lucir y bailar el cumbión Levanta la mano si tú estás bien buena Pero conmigo te portas bien mala Pero conmigo te portas bien mala Levanta la mano si te portas bien buena